Aquí estamos a los pies del Cristo Redentor, aquí estamos los que no renunciamos a la libertad y la democracia, aquí estamos los camaradas presentes para decirle al tirano que no pasará mientras los camaradas estemos de pie. La tiranía no pasará porque lleva a este pueblo el corazón de una historia, una historia de sacrificio, de entrega. Aquí Santa Cruz y Bolivia están bien unidas porque Santa Cruz es la simbiosis de esta patria. Porque cuando se quiere vencer, mientras más perseguidos, viva la patria. ¡Viva! ¡Viva! ¡Luchad por su pueblo! ¡Nadie se cansa! ¡Nadie se cansa! ¡Nadie se rinde! ¡Nadie se rinde! ¡Dictadura de nuevo! ¡Nuevo carajo! ¡Amasallamiento de nuevo! ¡Eso! Parece que estamos despiertos. Saludos camaradas, estamos de ida al comando de la policía. Como pueden ver hay una patrulla que nos está resguardando muy amablemente. Estamos camino al comando de la policía. Allá atrás está el camarada Robert. A demostrar que los hombres pueden morir físicamente, pero su espíritu y sus enseñanzas vivirán por siempre. Camaradas de la policía, respetemos y démosle el valor que se merecen a estos hombres que están defendiendo la patria. ¡Honor y gloria para el coronel Javier Baja Julio! Vamos a entender el himno nacional para rendirle los honores correspondientes. ¡Gloria! 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 ¡Sóbanse al que alguien fuera! ¡Hay clamor de la guerra os! ¡Sigue el rollo y con gracia arruyoso! ¡Dulces ritmos de paz! ¡Sigue el rollo y con gracia arruyoso! ¡Dulces ritmos de paz! ¡Sigue el rollo y con gracia arruyoso! ¡Sigue el rollo y con gracia arruyoso! ¡Sigue el rollo y con gracia arruyoso! ¡Viva Bolivia Quibre! ¡Viva Bolivia Quibre! ¡Viva Bolivia Quibre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gloria a Mario Salvatierra! ¡Gloria a Marcelo Terrazas! ¡Gloria! Héroes de la ciudadanía Sin compromiso político Solo con su libertad Ahí está el comando de la policía Y el día de hoy fue enterrado No le tenemos miedo a nadie Queremos libertad Estamos de ida a la plaza principal Los camaradas que se quieran unir Apoyen esta noble causa Estar a su ventira En la pared Y aunque ya no hayas La voz de tu conciencia Por ahora Porque yo soy la resistencia Regresamos en un ratito más después La democracia Abajo el tirano ¡Adiós, Arrique! ¡Dista Lula de nuevo! ¡Dista Lula de nuevo! ¡Dista Lula de nuevo! ¡Adiós, Arrique! 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 ¡Gracias! 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 ¡Armen! ¡Cuidado! ¡El pueblo está imputado! ¡Armen! ¡Cuidado! ¡El pueblo está imputado! ¡Armen! ¡Cuidado! ¡El pueblo está imputado! ¡Esta piranía! ¡Los 17 años! ¡De los delincuentes! ¡El campo no es racista! ¡El pueblo no es racista! ¡El pueblo no es racista! ¡El pueblo no es racista! ¡Somos nosotros! ¡Todos ustedes los que están salidos! ¡Somos de Nadeo! ¡Líneos de nuestro país! ¡No va a haber haber gente idónea para llevar adelante el campo productivo de nuestro país! ¡Armen! 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 ¡ ¡Abracen! 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 ¡Diños creados por camiones locales! ¡No te has miedo! ¡No te has miedo! ¡No te has miedo! ¡No te has miedo! ¡Y les invitamos a hacer un gran interés al suerte de este atrio! ¡Esta es una muerte de protesta! ¡Esta no es un desfile! ¡Esta es una muerte de protesta! ¡No te has miedo! ¡Eu urto Deus! ¡Rim REU para que seamos estigmatizados internacionalmente. El pueblo boliviano es un pueblo digno, El pueblo boliviano es un pueblo que tiene educación, que tiene orgullo, que tiene dignidad. No nos van a callar, no nos van a callar, no nos van a callar. Les vamos a poner en advertencia lo mal que están gobernando. Alce Catacora y Sutilín Evo Morales. No siento mucho por ese caballero, pero ya no es presidente. Por lo tanto, el presidente tiene Sutilín que le maneja las cosas. Les corresponde la cárcel, o se van por las buenas, o se van reconociendo su incapacidad de administrar el Estado, o el pueblo los va a sacar. Han desafiado que si no respetan el gobierno, nos van a respetar en las calles. Te invitamos a salir a las calles, porque el pueblo va a hacer frente y va a quitar el pelo de la oscuridad en que están viviendo muchos engañados por este gobierno.